Jennifer López y Alex Rodríguez hicieron una donación para los niños de una escuela. La cantante compartió a través de su cuenta de Instagram que abastecería con alimentos saludables durante un año a un colegio en Tennessee, Estados Unidos. La cantante se conmovió junto a su prometido al saber que los maestros de la escuela ayudaban a los estudiantes a traer comida cuando no era suficiente. Jennifer decidió hacer la donación en colaboración con la nueva compañía de alimentos de la que es copropietaria junto a Alex. Por medio de una videollamada, la cantante y su futuro esposo estuvieron presentes en la entrega de los alimentos a los niños.